Bueno, pues nada. Hombre, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más al canal. Ya sé que este no es el vídeo de... bueno, el inicio de vídeo que esperáis, pero hay una cosa que no nos cuentan cuando hacemos ciclocross, y es que luego nos toca limpiar la bicicleta, o sea, bueno, la bicicleta, perdón, la ropa, y no veas el trabajo que lleva limpiar la ropa. Yo la verdad es que yo personalmente tengo un arduo proceso para limpiarla y quitar todas las manchas, lo cual yo creo que podría dar para un vídeo aparte, así que hacerme saber aquí abajo en los comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo hablando de cómo limpiar la ropa después de una de nuestras salidas, ya sea de ciclocross o de montaña, pues de estas en las que nos llenamos de barro, y luego dices, ¡ay madre! Así que, dicho esto, mientras yo aquí voy haciendo las tareas de acabar de tener toda la ropa, que ya casi está prácticamente, pues os quería hablar de lo que ha sido esta carrera, en la carrera que ya sabéis, que yo participé en mi primer campeonato de Cantabria de ciclocross, o sea, porque ya sabéis que, pues bueno, yo de origen soy del País Vasco, vivía en Asteasu, pero bueno, circunstancias de la vida me he tenido que empadronar en Cantabria, y entonces pues ya este año he sacado la licencia Cantabra, por lo cual ha sido mi primer campeonato de Cantabria, pues de ciclocross. Tengo que decir aquí como anécdota que yo creo que esto no lo sabe nadie, o lo sabe muy poca gente, aquellos que me sigan, pues incluso mucho antes de cuando era youtuber, pues que yo, mi única carrera ganada en mi historia en ciclocross, había sido precisamente en Cantabria, concretamente en Castro, y además no sé si lo hice como juvenil de primer año o de segundo, eso ya no lo recuerdo. Pero bueno, la verdad es que Cantabria me trae muy buenos recuerdos, sobre todo en el término de ciclocross, o sea, en cuanto a concepto de ciclocross, y joder, qué mejor escenario para retomar las competiciones que hacerlo en Torre la Vega, el lugar en el que llevo viviendo este último año y medio, y hacerlo en un circuito tan chulo y con un simbolismo ese que es como el campeonato de Cantabria de ciclocross. Pero bueno, si os parece bien, ya que este fondo es un poco feo y tampoco creo que os apetezca mucho ver mis balanas, pues cambiamos de ubicación y os sigo contando cosillas. Vale, a ver si me pilla este el foco y no se nos va de madre, porque estoy con el autofocus y hay veces que se vuelve loco. Bueno, aprovecho que estamos en este nuevo fondo para deciros a ver qué os parece este nuevo choque que me estoy montando, esta nueva oficina, digamos, para mi agencia Bicom, que bueno, hemos cortado aquí este tablero ahí a medida, porque la verdad que la parece un poco rara, y la verdad que me está quedando una oficina. Pero bueno, yo creo que lo que viene siendo mi empresa, mis negocios, mis asuntos, cómo voy amoblando la casa y todo eso, os la suda bastante. Y si no, oye, pues me lo podéis dejar hacer, o sea, me lo podéis hacer saber aquí abajo en los comentarios. Pero yo creo que lo que más estáis esperando todos vosotros que os hable en este vídeo, es del tema de cómo ha ido ese campeonato de Cantabria de ciclocross, que os cuente mi experiencia. Os voy a decir que si realmente queréis conocer la experiencia de alguien que ha disputado de verdad este campeonato de Cantabria, os remito al vídeo de Adrián, que el tío se marcó un segundo puesto élite y un quinto en la general de la carrera disputando el podio hasta la última vuelta. Entonces, eso os lo recomiendo. Y en lo que a mí respecta, pues me gustaría realmente poder tener unas imágenes súper chulas, tanto del exterior, como también on board, etcétera, etcétera, pero dadas las circunstancias, por el protocolo anticovid que nos obligaba a hacer la carrera cerrada al público y que luego también teníamos un barrizal que ya os enseñaré unas fotos que era para, madre mía, cómo estaba aquello. Pues decidí no sacar la GoPro porque pensaba que realmente a la primera curva ya la iba a tener llena de barro y no iba a poder sacar nada provechoso. Así que desde ese punto de vista, si queríais ver imágenes, os pido disculpas porque no las va a ver. Entonces, de cara al campeonato de España, yo intentaré esta semana hacer pruebas para ver cuál es la mejor forma para poder llevar la cámara y para poder hacer vídeos que yo creo que es lo que os gusta, ¿no? Ver esas sensaciones de competición, las salidas, las curvas, el barro desde dentro, porque la verdad es que mola mucho. O sea, mola mucho vivirlo, pues luego verlo desde la comodidad, la tranquilidad y la calidad de tu casa, pues yo creo que tiene que ser súper clave, porque os tengo que decir que estuve tres horas, que se dice pronto, para recuperar la sensibilidad de los dedos, de los pies, después del frío y el barro que tuvimos que chupar en el campeonato de Cantabria. De lo que trata este vídeo, ya lo habéis visto en el título del vídeo, es de que os quiero hablar del nuevo rodillo que estoy probando. Ya sabéis que colaboro con la marca de rodillos de Horeca, sin ir más lejos, me habéis visto durante toda la pandemia dando pedales y poniéndome finísimo encima de un Horeca o dos, que es como el rodillo más avanzado que tienen y el más destinado a los usuarios más avanzados, más puristas con las sensaciones de carretera y todo eso, porque la verdad es que es el que ofrece las sensaciones en la carretera más realistas, que son casi idénticas, porque simplemente hay un punto de unión y lo demás es como que tú puedes sprintar, puedes hacer bailar la bicicleta y todo eso con la misma forma que lo harías en la calle, pero lo que os quiero hablar en este vídeo es del que yo considero que viene llamado a ser el mejor rodillo Direct Drive del mercado. Y esto no lo digo yo, pues porque colabore con la marca, sino que al final en este mismo vídeo os voy a hacer una review para explicaros cuáles son los puntos fuertes de este rodillo y por qué lo hacen único. Yo creo que si tenemos en cuenta este tipo de rodillos, tiene todo lo bueno que te puede ofrecer con un Direct Drive con una cosa que no te ofrece ninguna solución dentro del mercado que es la cinemática de la bicicleta en la carretera. Sí que es verdad que no es tan, 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 tan realista como por ejemplo en el Horecao 2, pero en este Horecao 5 sí que conseguimos liberar la musculatura de esa tensión que generalmente tenemos en este tipo de rodillos, ya que tiene un sistema neumático que tú puedes regular en, digamos que dureza, para simular esas sensaciones de carretera de poder bailar la bicicleta con lo que implica de poder descansar la musculatura. No me voy a liar más, os voy a dejar con unas imágenes de cómo lo estaba, que yo creo que es una de las cosas chulas de este rodillo, lo estaba estrenando ni más ni menos que en el Campeonato de Cantabria de Ciclocross Elite, porque, ya lo veréis en el vídeo, es un sistema que lo puedes llevar a cualquier parte porque no necesita cables para poder utilizar y ahí me pegué yo mi hora y media de rodillo porque lo importante no era el resultado que iba a conseguir en el campeonato, sino sumar calidad. Entonces aparecía ahí a la salida una hora de carrera con una hora y media de rodillo antes y bueno, que el objetivo es intentar hacerlo lo mejor posible, tampoco esperéis grandes cosas en el Campeonato de Cantabria. Así que dicho esto, os dejo con el vídeo de la review de este Horeca O5, que es el que para mí, a día de hoy, es el mejor rodillo de transmisión directa que hay en el mercado. Así que dicho esto, dentro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores, pues con todos vosotros, el nuevo Horeca O5, que como ya veis, no lleva cables, es decir, genera la energía suficiente para que sea alimentado 100% de forma autónoma y encima lo bueno que trae es que esto que ha hecho diferenciar a marca Horeca, que es llevar la cinemática de la carretera aquí a los sistemas de entrenamiento en casa, pues que también lo vamos a encontrar en este rodillo. Así que dicho esto, vamos a montarlo y ahora sobre la marcha os voy a ir explicando otras cosillas, pero la verdad es que de primeras tiene una pintaza brutal. Bueno, pues ya veis que una de las primeras cosas, sin duda, que más llama la atención de este Horeca O5, ya veis, es el ruido, es un sistema súper silencioso que la verdad es que es una gozada, porque casi no suena. Y como os decía al principio del vídeo, una de las cosas que más me gusta, ya no solo de este Horeca O5, sino también de la marca Horeca en general, es el especial empeño que han puesto en transmitir todas esas sensaciones de la carretera aquí sobre la bici. Como veis, podemos balancear la bici y descansar un poco o lanzar algo un poco para hacer más fuerza. Bueno, y la pregunta del millón, ¿cuánta potencia se puede mover en este rodillo? Pues bueno, para que los tenga, en el Horeca O5 se puede mover hasta 2.000 baños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!